Solo tengo recuerdos ayudándote, arrebatá y mojándote, noche de locura en aquel motel De casualidad, me interesa saber si estás sola, dime que es la que que pasa la hora Soy el menor que te descontrola, la juro con antes y ahora está crecida Y se ve bien linda, se la perfuma en grama, preciosa, enviosa Me enamoré de tu grito, loquito me deja de ser totito Tú eres mi polvito favorito, bebiendo champaña, lo viro se empaña Me enamoré de tu oxito, loquito me deja de ser totito Tú eres mi polvito favorito, bebiendo champaña, lo viro se empaña Dime si es fatal Cuando se me caiga el mundo no tenga ni peso Yo recorro el mundo sin borrar por tu peso Tu cuerpo de la condenaría a una vida preso Baby se te ve muy bien, eso fue a ti Chanel Dime si imagina, tú y yo es la mujer Ella va pa' atrás, fumando una rosa Chicote por el menos, te tires pa' atrás Fina, fina, la ropa combina Yo de la costella, de la Martina Ese culo está de vitrina Es que en verdad loca, tú me fascinas Fina, fina, la ropa combina Yo de la costella, de la Martina Ese culo está de vitrina Es que en verdad loca, tú me fascinas Me enamoré de tu grito Loquito me deja ese totito Tú eres mi polvito favorito Bebiendo champaña, lo viro se empaña Me enamoré de tu grito Loquito me deja ese totito Yo de mi polvo favorito Bebiendo champaña, lo viro se empaña Enamorado de tus gemidos Cuando yo te lo meto como loco Es que en verdad loca, tú me fascinas Es que en verdad loca, tú me fascinas El murciélago, mami Amén 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 Gracias.